...donde además se formó como arquitecto. Es magister en proyectos arquitectónicos por la Universidad de Cueva en Ecuador y realizó un fantástico trabajo de investigación que le recomiendo sobre la organización San Luis de Viva. Fundó el estudio ADN, Arquitectos del Norte, que es un referente cultural en la zona donde estamos. Reconocido con numerosas distinciones, obtuvo el primer premio para la sede del Colegio de Arquitectos Peruanos en Lambayeque y para la sede de la Municipalidad de Chiclales. Fue uno de los 20 arquitectos que participaron en la primera exposición de la arquitectura peruana en la Bienal de la América de 2012. Agradecer la invitación. Me siento muy cómodo acá en Piura. Siempre me ha gustado venir desde muy joven. Bueno, había pedido por la invitación que nos habían hecho hablar sobre la arquitectura en el norte del Perú. Antes quería más o menos ubicarnos aquí, más o menos donde todo el mundo conoce. Siempre nos presentan la tierra de ese modo. Tenía un sobrino que estaba por una isla que estaba por acá. Iniciativo se ve diferente de este lado. Este es el Valle Intermedio, que es donde está el Valle del Chancay. Realmente esta zona ya la van a ver más, un poco más lejos luego de acá. Si ustedes se alejan, nos damos cuenta de esta cosa interesantísima. Acá están los Andes, que son 14.400 kilómetros de cordillera, la más larga del mundo. Este es el valle que tiene, en realidad, tres valles a su vez. Está Olmos, Motupen, Chancay y Saña. El que yo les estaba enseñando, el Valle Intermedio es este, el de Chancay. Chiclayo está por acá. Chiclayo no está en un desierto. Ustedes sí un poco, porque acá empieza el Sechura, hacia allá, pero nosotros estamos en un valle que más o menos de hace 5.000 años, más o menos, los moches ya venían conociendo. Y además, ellos reconocieron que la cordillera de los Andes, el punto más bajo, que es el Abra de Porcuya, está a unas cuantas horas. Ustedes en dos horas, o de repente hora y media, pueden estar pasando por la parte más baja de la cordillera de los Andes. Ellos lo sabían muy bien. Como sabían también muy bien emplazarse. Cuando ustedes van a este valle, que es el conocido como el Valle de las Pirámides, de las Pirámides, porque tienen cerca de, bueno, de diverso tamaño, pero pueden llegar a tener cerca de 400 pirámides en todo el valle. Sin embargo, los moches, hábilmente, siempre han estado ubicados en la parte donde empezaban los cerros. Tu, Jumé, Bueno, Ventarrón, Coyut, por acá está, Pacherres, Pampagrande, casi todos los asentamientos prehispánicos estaban en el margen del valle. Pero Chiclayo se puso exactamente en el medio. No tiene fundación española Chiclayo. Solamente dos ciudades no lo tienen. Chiclayo es una de ellas. Pero está en la parte más plana del valle. Por eso es que cuando viene el fenómeno del niño sufrimos muchísimo. ¿No es verdad? También es importante reconocer el hecho que la costa peruana es una franja está muy blanca que justo donde están más o menos ustedes se vuelve más ancha, se engrosa. Luego es una línea que se da hasta Chile y siempre mantiene unos pocos kilómetros. Lo importante es que el valle de Changkai es un valle más productivo. Es uno de los valles más ricos de toda Latinoamérica y los moches ya lo habían dominado perfectamente. Es más, ahora hace poco que han inaugurado o han puesto a disposición la venta de las tierras en Olmos a propósito de ello vino una misión especial para hacer el nuevo trazo del canal irrigador y después de mucho tiempo se dieron cuenta que el canal timing que hicieron los moches era el mejor trazo después de muchísimo tiempo. Eso es para ponernos un poco y rápidamente en el contexto. Yo también había seleccionado algunas cosas para mostrarles a ustedes. Esto está por acá. Entonces me dicen la cuestión acá es hablar sobre la arquitectura en el norte del Perú. Yo tengo una oficina que es relativamente pequeña hacemos algunos proyectos pero esencialmente hablar de la arquitectura en el norte me remite también a pensar algunas otras cosas que me gustaría compartir con ustedes. En oficina somos unos cuantos Giovanni ya no está estos son los arquitectos bachilleres que han llegado por la oficina los que están en blanco son los que se han quedado más tiempo los que están en rojo han pasado han de repente han enseñado han dejado una huella algunos han aprendido algunas cosas y luego se han ido considero que mi oficina es eso es un lugar de paso y el que quiere estar más tiempo se queda y después por ejemplo César Cintia qué sé yo César Infantes cada uno ahora tiene su estudio y está trabajando y haciendo sus cosas hacemos diversos tipos de proyectos comerciales vivienda educación en algún momento multifamiliares algunos religiosos en ese en ese contexto y debido a la invitación me parece importante considerar el hecho de que el arquitecto en sí está cargado está lleno de cosas que es lo que termina exteriorizando en algún momento a través del proyecto que son los lo que yo considero lo que va a sacar de él que es lo que ha aprendido son los outputs y también al proyecto llegan cosas que lo modifican lo hacen diferente y son los inputs una de las condiciones más importantes no sé si en Piura también de hecho sí cuando hablas de la arquitectura en el norte estás hablando también de de Latinoamérica en su conjunto y creo que ha pasado el problema de lote estrecho o sea digamos que los lotes que nosotros habitualmente tenemos como parte de nuestro proyecto son lotes medianeros en los cuales tenemos que desarrollar en 120 metros cuadrados de repente una vivienda como hemos estado viendo en los proyectos anteriores también la ausencia de la perspectiva al tener una sola fachada desaparece la mirada del volumen solamente es un plano el que tú puedes observar y bueno ya no está ese volumen que posiblemente te entrenas mucho en la universidad y cuando vas a tu oficina y quieres conseguir esa especie de gran perspectiva y de volumen que puedes ver en tu maqueta cuando construyes una casa en un lote de 6 metros ya no te da el mismo efecto o por lo menos no lo que buscabas sendero luminoso la crisis económica Alan García y la casa interior bueno yo creo que acá hay muchos bastante joven deben tener promedio que se yo pues entre 19 y 20 tantos años todavía no habían nacido en esta crisis ¿no? nosotros nosotros hemos estudiado en esa crisis ¿no? de un bombazo en la noche te podían jalar de taller no había luz no podías terminar la entrega una serie de carencias por lo menos en la escuela de arquitectura acá en Chiclayo era complicadísimo conseguir libros no había forma de viajar en Latinoamérica no había forma de viajar era imposible pero ahí es donde aprendimos sendero luminoso también trajo el muro ¿no? el muro ese que está en toda la ciudad y que controla y el miedo ¿no? que no deja que las las casas puedan ser abiertas como en otras partes del mundo ¿no? tenemos como unos muros ahora se ha ido disipando el muro ¿no? desde ladrillo muy ancho muy grueso se ha ido bajando se ha ido convirtiendo en rejas en otros edificios que le ponen vidrio de repente tratan de disimular eso yo creo que en algún momento vamos a tener la esperanza de que ese muro realmente desaparezca pero todavía ese miedo está todavía en nosotros y aunque ustedes no lo vean directamente pero yo tuve un profesor magnífico que es Elio Piñón que habla de los materiales de proyectos donde dice que claro alguien podría decir materiales de proyectos se remite solamente a la materialidad pero no se refiere a eso se refiere también a todas las condiciones que llegan y que cargan un proyecto que le pueden dar una peculiaridad específica La casa interior lo digo porque al haber un muro por fuera ya no nos quedaba otra pues tenemos que hacer que la casa se desarrolle hacia adentro desarrolle un mundo interior obviamente el espacio cartesiano y la forma la forma de la forma me parece que estos dos puntos de repente los he puesto en desorden pero esto es uno de los daños que más nos hizo la parte académica en las escuelas mismas de arquitectura y que creo que fue a nivel no sé tampoco si Latinoamérica pero si por lo menos en el Perú el hecho de poder concebir la arquitectura desde el plano bidimensional permanentemente yo tuve casi el 80% de mis profesores que me decían resuelve muy bien la planta muy bien la planta y cuando ya venía la entrega del taller te decían ya ahora puedes hacer la volumetría ya puedes hacer el corte era imposible el corte era casi como un requisito de entrega que si lo ponías estaba bien pero no era parte del diseño lo cual es grave era netamente bidimensional y eran unas plantas preciosas había gente que diseñaba dibujaba y así unas plantas increíbles pero eso una planta no te asegura pues no sé pues una arquitectura una espacialidad eso para mí yo creo que marcó mucho a todas las escuelas durante mucho tiempo otra cosa es la forma de la forma años durante estoy hablando desde el 70 por lo menos y en algunas escuelas todavía quedan esas reminiscencias de pensar que la forma solamente es un aspecto y es el aspecto exterior y ahí está ahí se remite la arquitectura hay muchísimas escuelas ahora que se sigue enseñando de la misma manera termina la planta termina de hacer el corte y ahora sí vamos a hacer la arquitectura bueno si la forma no se entiende que la forma es el conjunto de las cosas que la forma se establece desde la estructura desde el programa el arquitecto empieza ya a determinar la forma y que bueno la forma al final no es una persecución la forma es una consecuencia de varias operaciones que está haciendo el arquitecto acá no acá hay como una búsqueda permanente y a veces absurda el arquitecto le exige a los alumnos que el volumen sea esto y pase el otro y es una cosa bastante peligrosa pero hasta ahora se sigue enseñando así la arquitectura yo les estoy hablando de lo que me pasó a mí así fui formado y por último en esta parte la vivienda de interés que es el boom inmobiliario esto de interés solamente es el interés de los inversionistas cada milímetro cuadrado cada centímetro cuadrado será a favor siempre siempre a favor del inversionista esto es grave también porque si vamos a reducir la arquitectura a metro cuadrado por el sol o por dólar eso me parece que también fue es parte de nuestra arquitectura es un material del proyecto porque te vas a encontrar de acá el 80% se va a encontrar con un cliente que le va a decir ¿sabe qué arquitecto? va a ir olvidándose ese edificio necesito uno que venda rápido y de esa manera la forma también contribuye a la confusión ya la planta se resuelve al metro cuadrado vendes y lo último que queda es hacer una fachada más o menos que venda por parte de mi oficina a mi me parece importante el hecho de que un arquitecto como digamos que un proyecto es un manifiesto de ideas en ese momento tú extraes a la edad de 20 años bueno digamos 30 años te extraen un proyecto de lo que tú hacías en ese momento y va a ser va a ser una especie de termómetro y temperatura de lo que tú estabas pensando ¿no? a los 40 a los 50 tú coges un proyecto a los 50 y va a ser un momento y te va a decir ¿qué cosa estabas pensando? ¿cuál era tu interés? bueno si no tienes ningún interés seguramente no se va a notar nunca nada o sea siempre los proyectos van a ser como cosas como dibujos y te sentirás orgulloso de tener un montón de planos ahí pero pero discurso la cosa es un poco más más difícil en la oficina lo que nos planteábamos hacía rato era esta de la condición ingrávida ¿no? de la palabra esta fuerza de la gravedad con la que el arquitecto permanentemente o a veces hasta inconscientemente trabaja un muro un muro una columna una loza un techo es un equilibrio contra la gravedad y el arquitecto tiene que trabajar en ese contexto permanentemente bueno ya después de repente puedo explicar algunas otras cosas más esto junto con el fundamento estético de la modernidad del cambio de la compresión absoluta de la arquitectura la mocha imaginemos que es una gran masa a una situación revolucionaria de los materiales que llega después de la segunda guerra mundial de repente con la revolución industrial antes hacia la atracción pura donde se pueden liberar la arquitectura y el espacio se pueden liberar me parece una condición importante para construir un proyecto que vuelvo a repetir en mi caso en la oficina podríamos estar buscando la técnica y el tiempo de ahí tengo un par de fotos que puedo graficar mejor eso y bueno y esto que tiene que ver con lo que he dicho antes de lo real y la realidad que es diferente tú construyes algo estás tratando de decir algo a través de materiales reales pero estás construyendo una realidad y eso también parece fundamental para entender por lo menos la arquitectura que se viene haciendo hasta ahora este es el lote que les digo el lote de 3 metros 50 que resulta de la partición sobre todo en los cascos urbanos antiguos el papá que le deja a los 4 hijos los 4 hijos que le dejan a los 8 hijos los 8 hijos que ya una partición y les queda 3 metros 50 por 50 metros y ahí tienes que desarrollar un programa pero es que es interesantísimo esos proyectos son magníficos es complicado encontrar la mayoría está muy denso y está casi todo realizado pero a mí me parece y me resulta interesantísimo estos proyectos luego crecieron ya casi en la periferia una ciudad es como una corteza tú puedes ver como una corteza de un árbol puedes cortar y ves secciones que se van que se van sumando y también puedes hacer cuando tú cortas un árbol te puedes dar cuenta si hubo un fenómeno del niño hace cuánto tiempo y si fue muy duro el fenómeno del niño se nota en esa corteza muy drástica seca o en un tipo de corteza que tiene otras características diferentes tú una ciudad es exactamente lo mismo tú puedes tener una ciudad y ver en su corte en una sección de la ciudad puedes ir viendo cómo son esas capas cuando ves la pobreza de una época como la de bueno Alan García bueno sí pues Alan nos hizo bastante daño luego es casi inevitable hablar de luego en la periferia el lote fue ensanchándose 8 metros casi todos los lotes que ahora han llegado a la oficina que he podido extraer de vivienda son entre 8 y 10 metros más casi no hay si tú tienes una manzana de 100 metros le quitas los 10 del costado obviamente te quedan 80 te van a quedar a 10 metros 8 lotes de los 10 o sea mire el altísimo porcentaje que tienes que siempre te toquen proyectos de lote muy estrecho generalmente medianero es casi como un reto y tomando en consideración que la vivienda es el tejido conjuntivo de la ciudad por mayoría de hecho vas a estar desarrollando este tipo de proyectos de lote estrecho sí esta es la condición de la que yo les hablaba de que permanentemente me persigue me perseguía me persigue sigo lo mismo siempre me he preguntado lo mismo acá está Pedro Pedro trabaja en la oficina Pedro es de Piura creo que está por acá Pedro ¿estás? sí pero estás diferente estás con péloga esta es la señora que siempre para en la puerta de la catedral siempre la van a encontrar Pedro está sigue subiendo flota lo real y la realidad de hecho yo te puedo decir a ti que esto esta imagen es de alguien que está flotando permanentemente aunque sepamos que no es como la película te dicen oye esta película mira es magnífica y sabes que la bala no la mató pero tú te crees toda la película obviamente la quieres creer asumes o sea Elio Piñón dice que no es una cuestión de sinceridad el arte la arquitectura no es una cuestión de sinceridad sino una cuestión de verdad o sea que tú te creas eso la arquitectura que se ha mostrado hoy día por ejemplo me parece buenísima fundamental construye construye algo construye las sombrillas si ustedes no ven esas sombrillas podríamos ser solamente albañiles todos todos podríamos ser albañiles y perfecto buenísimo pero si no ven las sombrillas las tres sombrillas el fundamento estético donde nosotros damos un vuelco de aquí pues de la compresión absoluta a la atracción dicen que este proyecto el Cronhall ¿el Cronhall es este? el National Gallery de Berlín perdón el National Gallery de Berlín casi desaparecen las estructuras y cuando hay propaganda dicen que esa loza se sostiene en esas en esas cortinas porque flota realmente hemos podido y hemos llegado a esa tecnología en la cual se disipa se disipa los límites verticales y hay una conexión horizontal fortísima que es la que ustedes tienen a diario en su escuela a través de eso yo he tenido dos profesores que me han marcado muchísimo que es Angelo Bucci en las dos maestrías y Solano Benítez que también ha sido un magnífico profesor a ellos les pregunté esto de la condición y gravedad ¿por qué queremos que las cosas parecieran que flotan que parecieran que esos grandes volados que siempre el arquitecto quiere hacer parecer que no toca el piso o que tenemos la capacidad de separarnos totalmente del piso Bucci habla del eje horizontal y del eje vertical que al hombre le ha costado los grandes puentes hacia los grandes rascacielos es una transformación del horizontal a lo vertical Jean-Pierre dice que es un triunfo tecnológico del hombre parece buenísimo también Souto de Moura Souto de Moura habla de que siempre de hecho podría ser el deseo del hombre de volar que nunca lo va a poder realizar por sí mismo Solano que es un malcriadísimo no lo he podido poner no he tenido el valor de poner pero dice que todos los arquitectos siempre quieren demostrar no lo voy a poner Siriani no, sí los que conocen a Solano saben que es un tremendo majadero pero ya ustedes entienden Siriani que también es bueno hice la tesis sobre Siriani y fue magnífico conocerlo tiene un libro ahora que me parece importante que todos lo lean sobre todo si están jóvenes ahora mismo y habla sobre el peso alzado sobre el peso alzado así el esfuerzo que se hace en arquitectura para honrar a la persona que está debajo me parece una cosa importante bueno esto esto es Ventarrón Ignacio Alba Nacho Alba enseña en oficina él es el director del proyecto Ventarrón y con él tenemos muchísimo acercamiento me llama y me cuenta acerca de esta viga de 3 metros hecha en adobe y esta otra viga de 6 metros también hecha en barro me pareció increíble porque además acá estaba la sala de los señores entonces esta viga como dice Siriani honraba el hecho porque además era un triunfo tecnológico de esos arquitectos Moches hace ¿cuántos años? 2.500 años atrás 3.000 años atrás estaban experimentando como grandes arquitectos acerca de los materiales ¿qué cosa? lo mismo que están haciendo acá ustedes hacen este dintel y acá se sentaban los señores lo arman ponen hacen la ceremonia central acá el de 3 metros está pandeado está pandeado por el tiempo pero el de 6 metros si se rompió se desarma Nacho lo documenta con esta preciosa isometría y acá quedan los restos de la viga que la desarman y la dejan ahí no la no la bota no la tiran la dejan y y dejan muestra de ese triunfo tecnológico era un arquitecto Moche hace unos 2.500 3.000 años haciendo eso haciendo arquitectura por eso a lo que me refiero es la técnica en el tiempo ahora estamos haciendo vigas como la que han visto con Jorge unas vigas preciosas muy esbeltas ¿no? que están dándole sombra a ustedes hace 2.500 estaban intentando hacer lo mismo la técnica es la misma el tiempo ¿no? es el que cambia para empezar sobre unos consultorios que no se ha construido pero el proyecto para mi es importante hagan los proyectos que puedan todos los que puedan y si son más reales así no se construyan siempre dejan algo para el siguiente proyecto los alimenta los hace pensar este proyecto a mi me gusta mucho porque está al lado de un concurso que yo gané hace en el 2005 más o menos este es el lote que les digo de 10 metros donde hay 5 vigas y hay un techo claro el programa como les digo el programa construye forma ¿no? o sea acá están los consultorios el pase de los médicos acá están los pacientes y eso te ayuda a construir la forma con la loza entonces este es el lote si tiene 10 metros usemos un poco la tecnología pasamos las vigas de metal ahí están los los herramientos y ahí está la loza ¿no? más o menos quedaba una cosa así o sea entre muro y muro liberamos completamente el espacio y los clientes bueno los usuarios disfrutan mucho el hecho de dejarle la capacidad a la planta de hacer luego lo que ellos quieran no, no funcionan los 3 consultorios cambiemos a 2 y lo cambian y la estructura está ahí suelta esto me parece a mi gráfico para decirles que ese lote en el norte del país ese lote estrecho puede ser una potencialidad para que tú encuentres algunas cosas para hacer he puesto casa y siempre voy a poner los nombres de las casas de los el nombre de los propietarios de las propietarias porque la que mayor decisión toma generalmente en los proyectos no sé si les pase a ustedes pero la que mejor o la que más decisiones te hace cambiar es la esposa o sea las dueñas son ellas el esposo pone la plata pero pero la que decide todo es más hace poco me vino a ver una señora en estado de gestación con su esposo hola arquitecto nos hemos comprado un lote fíjese ah bueno que bien si queremos hacer tenemos 200 metros cuadrados ¿cuántos hijos cree usted que podemos tener? en función de los metros cuadrados si cree si todas las casas van a tener el nombre de las mujeres esta es una casa que igual quedó una especie de boceto está el lote este de 10 metros las dos vigas que cruzan liberan el espacio y me dejan desarrollar la sala comedor y arriba este volumen que se descuelga de esas dos vigas que están arriba y toman todo el lote eso acá fue realmente estamos hablando de a ver 2002 2001 una cosa así la casa Lidia es una casa que está en un condominio igual el lote es muy corto me parece que tenía 9 metros las vigas cruzan pronto toman todo el lote y era una casa bifamiliar donde este lote digamos la mitad del lote era tomado por el padre y la otra mitad por el hijo que entraba por otro lado y nos separábamos de la fachada no voy a explicar mucho el proyecto porque quisiera resumirlo en tanto al lote estrecho entonces al final el lote queda en los costados y el vagón queda en medio y este carro es el del hijo y este el carro moderno es el hijo y este es el del papá la casa de Gloria es una casa muy linda que a mi me gustó mucho porque bueno nunca se construyó está a punto de construirse ahora ya aprobaron el proyecto completamente en la municipalidad de Pimentel igual tomamos todo el lote las vigas tratan es más la parte más alta por una cuestión obviamente de estructura la pasamos hacia atrás el programa más denso y la casa se libera en el lote solamente en esta parte medio nivel hacia abajo y medio nivel hacia arriba la casa de Silvia esta sí está construida les prometo traer la foto la verdad que hay condominios donde una vez que el propietario toma la casa te olvida no te deja entrar nunca más de todas maneras y es porque algo han hecho adentro algo han hecho y arquitecto no, no ¿cómo está? ya no te saluda así como antes sientes un frío pero esta casa sube medio nivel también baja medio nivel pero es una casa esa de resultado de Alan García o sea que son tú liberas esta mampara y tienes todo el lote tuyo completo mitad cerrado y mitad abierto y arriba se desarrollan bueno los servicios de los dormitorios que vienen desde abajo acá están las dos vigas masivas que son las que liberan el espacio que es la que les digo que toma el lote que es esta salen las dos vigas y resuelven la parte de los dormitorios arriba pero abajo es increíble esto ya está construido pero habrá que ir a hacer la foto este multifamiliar o sea así como te llegan las casas te pueden llegar multifamiliares y ahí pones a prueba a veces el discurso porque con esto de pelearte con los con los inversionistas es complicado pero igual puedes defender algunas ideas igual tomamos el lote completamente liberamos toda la estructura aquí es la primera planta pero los dormitorios también están liberados y también ha sido muy bueno porque hay matrimonios jóvenes que necesitan solamente dos dormitorios un dormitorio y realmente se ha cambiado como se ha querido porque la estructura en realidad está completamente independiente a la a la función en este caso es este el edificio este ya está construido todo el lote se puede ver al mar directamente y no hay estructura alguna en ese lado el CAP es un concurso que gané en el 2000 les decía en el 2004 me parece lo gané con esta maqueta transparente porque en realidad el lote tiene tres medianeras tres medianeras o sea si yo quería ganar un concurso de arquitectura no podía presentar una fachada porque les vuelvo a decir a mi me parece que la fachada es una cosa accesoria la arquitectura la fachada no puede ser si yo hago la mejor arquitectura porque hago la mejor fachada eso ya ustedes se tienen que olvidar sugiero que la vayan olvidando y vayan pensando que eso solamente es un accesorio que es casi como un resultado de las cosas que estás buscando dentro y así fue como ganamos el concurso en la oficina porque pensábamos que la arquitectura no era la fachada y hubieron 20 propuestas solamente fachadas y tres cajas así tres lados totalmente sellados lo cual era bastante raro era extraño parecía unos CPU a veces los CPU son muy bonitos en la fachada son muy bonitos y luces y atrás no hay nada bueno así nosotros pensábamos que lo que pasaba dentro era lo fundamental ¿no? entonces incluso incluso el programa lo usamos a nuestro favor porque el paquete administrativo cuando entró el jurado a deliberar hubo como un resultado una especie de sugerencias donde decían que cómo era posible que donde el arquitecto iba a pagar sus cuotas estuviera en el tercer piso pero es que un colegio arquitecto no puede ser un lugar donde tú vas a pagar cosas a mí me parece eso rarísimo ahora hay internet paga tu cuota en el baño eso no podría resolverse de ninguna manera eso para mí no era importante lo importante era cosmópolis Couto Arias ellos eran los importantes encontrarte a medio nivel con ellos entonces el programa se iba haciendo a un lado para dejar pasar más bien el espacio era como ver al revés las cosas y a mí me parece que acá que era un lugar que no tenía nombre y donde está lleno de mesas ahora bueno ahora todavía está construido hasta acá supongo que van a seguir construyendo más esto está pensado para ser un lugar donde tú te encuentres con cosmópolis donde tú te encuentres con Arias te pongas a conversar te tomes un café y aprendes de arquitectura saques un libro más acá y te pongas a hablar yo creo que ese es el cap eso es el cap más que otras cosas igual si ustedes revisan la planta que debe estar por acá déjenme sí acá está la estructura iba liberando completamente a excepción de este lado el espacio me parecía fundamental ahora está esto y muchos detalles pensamos exactamente lo mismo esta escalera incluso en los bordes como si fuera un lote está apoyado solamente en unos pequeños pines acá creo que en planta se ve mejor cada paso está apoyado apenas en las vigas que va subiendo y la misma escalera está apoyado en estos dos puntos eso en barro no se puede hacer digamos que en nuestros tiempos ahora ese moche de hace 2500 años somos nosotros haciendo ahora con metal trabajando disfrutando haciendo cosas y va el divestro casi no lo voy a ver mucho pero igual los departamentos han quedado muy bien solamente por el hecho de que la estructura esté completamente liberada y han comprado de dos y les ha quedado departamentos magníficos no voy a entrar a detallar sobre esta fachada que me peleé con discutimos discutimos con el cliente para decirle que bueno esto es un poco caro para un inversionista inmobiliario pero bueno te la juegas ahí un poco esta es la parte interior la casa de Rocío que es una casa que a mi me parece que ya está construida igual libera todo el lote estas dos columnas a exigencia del reglamento obviamente tampoco podemos hacer locuras que no se puedan construir exigía estas placas que liberan toda la primera planta y arriba hacen los dormitorios y las las placas de los costados me sirven para subir unas secciones esta es la maqueta esta es la loza esta es la parte de arriba la parte de abajo liberada que es esto hasta la sala cruzada pero sin ninguna este estructura esto se está construyendo ahora mismo debe estar terminándose la espacialidad si se siente obviamente esto está frente a un parque este lote digamos que es un lote un poco más grande obviamente pero a diferencia del lote estrecho que era que tomábamos la parte más angosta en este lado casi hemos tomado la parte más ancha perdón que vaya tan rápido la casa seña es un lote grande en pimentel donde el lote por supuesto no es un lote estrecho es un poco más grande la planta la primera planta se libera un poco para dejar la mayor cantidad de aire verde y arriba se comprimen los dormitorios de tal manera que la primera planta libera perfectamente está estructuralmente liberada acá arriba están los dormitorios que miran hacia adentro y los otros dormitorios que miran también hacia el interior y esta sala común es una casa bifamiliar debería tener dos nombres casa Jessica ese también está en expediente es un lote que según ellos esta partición que tiene en este lado en algún momento la quieren subdividir para hacer las oficinas del esposo bueno igual la primera planta se libera mucho la estructura empieza a tomar los pisos que van requiriendo dormitorios dormitorios de los hijos y al final tienen como una sala de lecturas y otras cosas este es un lote atípico es una empresa de transporte lo quería mostrar simplemente como desplazamiento en el partido digamos de la toma de decisión de dos paquetes programáticos en los cuales se desplazan y producen esta especie de aproximación que te va digamos cosiendo el programa también todo en metal una de las condiciones este señor TRC Rodrigo Carranza es el primer transportista del Perú y tiene la flota de vehículos de transporte de carga más grande del Perú a él conoce muy bien el negocio de transporte y una de las ideas fundamentales era que todo esto se pudiera desarmar y lo pudiera llevar a otro lado porque simplemente había alquilado solamente el lugar este centro de innovación tecnológica lo acabamos de remodelar este colegio aquí va a haber un edificio en el colegio San Agustín y acá se tiene que hacer la conexión de esta ala con esta ala a través de esta especie de zócalo donde los jóvenes puedan usarlo y disponer libremente de ellos unos herramientos liberados de la estructura los dos talleres y el auditorio que toma y deja de hecho permite la conexión de lo verde que está del lado del otro lado pero cierra completamente el cuadrante del colegio y se conecta con la cinta del digamos del balcón y con ese mismo balcón va uno bajando y va entregando el piso este proyecto lo vamos a ver rápido es un comedor del mismo colegio y la casa Taimi la casa Taimi está les había mostrado el valle esto está más o menos por Túcume acá está Mochumí acá está Ferreñafe y acá está Pitipo la casa está en esta ese estanque que se ha creado a propósito pero descubrí que al lado del terreno el terreno es este acá termina un canal que está inconcluso me pareció raro este canal y cuando me puse a revisar que canal era y era el canal Taimi el canal que habían hecho los Moches pero me pareció raro que terminase de esa manera más bruta pero cuando vemos el canal Taimi verdadero se viene hacia acá o sea fue una especie de prueba y error de los de los Moches para poder irrigar el valle y cuando veían que la pendiente no les daban ellos retrocedían y volvían a irse hacia otro lado y poder llegar con el canal Taimi hasta hasta Morrope el proyecto tampoco digo que son condiciones de liberar la estructura para que la casa no quedara atrapada en muros sino más bien esta parte íntima mirase al cerro y lo demás mirase a la naturaleza entonces acá está la sala el comedor y esto de acá es solamente sombra y el último proyecto que es la casa Juliana este proyecto lo empecé nos hemos tirado nos hemos gastado unos dos años pero bueno lo hemos terminado al final en una de las áreas de la urbanización patasca en Chiclay no sé si algunos conocerán pero es la zona donde la modernidad llegó con más claridad pero duró poco son las pocas casas que acá sobrevivieron al postmodernismo ahora se están cambiando mucho están construyendo multifamiliares casas preciosas las están convirtiendo en multifamiliares grandes la casa es una remodelación había una vivienda pequeña que era de Alfredo Bartel arquitecto modernista esta casa debe ser del 59 60 y el propietario pensaba tirársela abajo pensaba botarla pero convencimos a que la casa tenía muchas cualidades estructurales que debían mantenerse y que no iban a afectar en absoluto con el desarrollo de la vida contemporánea actual no había ningún problema entonces lo convencimos por un lado pero él tiene un problema en escoliosis en la columna y tenía que hacer mucha natación le habían definitivamente tenía que hacer un tratamiento permanente por vida y bueno tenía que hacerse una piscina acá al fondo y un muro que él le resolviese el problema de la espacialidad porque la casa realmente le quedaba un poco chica entonces lo convencimos de poner que si voy a diseñar que no sea solamente un muro sino más bien que la complejidad llegue con lo que él necesitaba que es la piscina y liberamos toda la primera la primera planta ¿no? hicimos acá estos elementos que permiten ver el exterior hasta el corte este es un cuadro de Paul Klee donde dibuja no sé a propósito pero hay un espacio verde entre la realidad y la pecera esto es lo exterior y esto es la pecera el agua interior pero hay un espacio intermedio me llama la atención y me parecía que en la casa la piscina que estaba acá en realidad lo que se iba a construir no era la casa sino los dos patios la horizontalidad al liberar la casa y como esto en realidad la vivienda está contenido en el vacío y no en el lleno sino en lo que tú puedes ver hacia afuera esta casa que está al lado que es la del vecino digamos debe ser del 56 esta vivienda es muy antigua está hecha de adobe y quincha nos dio la altura exacta porque él tenía un volado la casa vecina tenía un volado de 60 centímetros que no nos iba a permitir de todas maneras continuar con la placa estructural así que las dos se necesitan esta casa termina apoyando a la otra acá está el cerramiento dice que es permeable se abre y se cierra y la parte de abajo esta es la casa antigua esta es la casa actual esta viga en realidad la casa es una viga que contiene la piscina estos son los elementos de madera que te permiten ver hacia afuera y que en algún momento también se pueden cerrar acá si el moche estaba trabajando con el barro nosotros estábamos trabajando con el concreto y el metal el metal es el que sostiene todos los elementos las tuberías y todas las demás cosas que tiene la piscina y además la estructura de la puerta son fotos del exterior esta es la parte de la piscina digamos la casa hacia adentro este es el momento de la construcción esta es la placa que te recibe este es el casetonado que absorbe digamos toda la la solicitud estructural de la piscina esta es la piscina lo que de acá se ve medio oscuro este cerramiento del muro por dentro cerrada la piscina hace de esa manera la casa que se mira que se abre hacia adentro acá tampoco no se llega a observar pero esta es la terraza que te permite conectar la piscina con la casa bueno un detalle por ahí este es el muro muro final que se ilumina y te permite tener la casa que se abre hacia ese exterior bueno yo la verdad es que que si ahora mismo la arquitectura debería plantearse desde ciertos puntos yo creo que es una búsqueda que cada uno empieza justamente cuando termina la universidad recién empieza hacia encontrar ese discurso que un arquitecto tiene que en todo caso encontrar para justificar buscar y encontrar soluciones adecuadas Eduardo Soto de Mora llegó a la escuela a la escuela hace unos 5 años atrás y él llegó una noche él llegó una noche y salimos a pasear un rato con algunos otros arquitectos y cuando le dijeron que habían 5 escuelas de arquitectura en Chiclayo él dijo esto debe ser una maravilla debe ser mañana en la mañana voy a sentir una felicidad total me decía porque con 5 escuelas de arquitectura para 800 mil habitantes debe ser un paraíso y se levantó y no era el paraíso era el infierno si lo que lo que ha dicho Jorge hace rato no es broma son el 86% de las edificaciones que se construyen en el Perú 86% no participa un arquitecto es que nosotros nos hemos ganado eso a fuerza no nos creen porque nos ven decoradores nos ven incapacitados para resolver ese tipo de problemas se está reforzando desde las escuelas yo lo sé bueno hay revistas ahora mismo incluso hay una pelea absurda a través de las redes donde los arquitectos investigadores los arquitectos pensadores hablan de los arquitectos que se dedican al diseño de los que se dedican a las casas de playa los ven como arquitectos elitistas de verdad que eso me parece absurdo porque si tú eres arquitecto y te toca hacer una casa en la playa vas a hacer la mejor casa o por lo menos lo vas a intentar pero si te toca un lote pequeño estrecho vas a hacerlo igual el arquitecto que tenga que hacer las casas de playa déjenlos ahí pues están haciendo y lo están haciendo bien los que están dedicados a la vivienda social están ahí también y lo están haciendo bien pero no podemos decir tal arquitecto no se dedican a eso están mal es la burguesía y es una tontería lo que se está haciendo en arquitectura yo considero que un arquitecto que está en el municipio y tiene que hacer un trámite un expediente yo no le veo absolutamente ninguna diferencia a mi me parece de verdad en las redes hay insultos quieren no sé poner y enfrentar arquitectos investigadores como si no fuera importante ninguna de las dos partes o que una sola debería ser la mejor ahora hay mucho joven acá y es acá donde se tiene que cambiar esa estructura de pensar que bueno yo soy el arquitecto de la élite no yo soy el arquitecto investigador no eso realmente no me parece importante sobre todo cuando Soto de Mora sale y encuentra que todo es un caos nosotros hemos perdido la fuerza en la sociedad nosotros mismos nos hemos perdido en la sociedad queremos recuperarlo pero por supuesto o sea es un trabajo fortísimo Fernando Belón de Terry con el arquitecto peruano hizo una labor de reinserción de la de la arquitectura del arquitecto en la sociedad Arquinca también hace por su parte presentando proyectos y todo eso pero lo fundamental es que yo creo que cada arquitecto en la posición que le toca donde sea así detrás de un escritorio delante de un taller en medio de una oficina yo tengo una oficina chica que hemos sobrevivido pues a todo yo les he mostrado acá algunas cosas pero realmente hemos sobrevivido a todo desde la desde la crisis económica desde el terrorismo que ese es nuestro país ¿no? ese es nuestro país yo este creo que si hay una esperanza si hay una esperanza con tanto joven y con tanta efervescencia en sus vidas hemos visto proyectos magníficos hoy día sinceramente de hecho que hay una esperanza yo les agradezco mucho y siempre voy a estar cómodo con ustedes acá en Piura gracias